Nosotros en La Voz de Guanacaste somos una asociación sin fines de lucro. Buscamos sumergirnos en las comunidades, entenderlas y a partir de ahí explicar todos los fenómenos sociales, económicos, políticos que suceden acá en Guanacaste. Es mucho trabajo, hecho con mucho amor. Todo nuestro material es material original. No tenemos cables o noticias que vienen desde otra fuente de información. Porque nuestro objetivo no es aumentar en seguidores masivamente, sino que realmente nuestras historias puedan tener impacto en las comunidades. No es generar información para generar información, sino empoderar a la gente a través de la información. Y que a partir de esa información pueda tomar mejores decisiones para su vida y para también el crecimiento de Guanacaste, que eso es súper importante. En La Voz hacemos esto porque Guanacaste se lo merece y lo necesita. Guanacaste es una tierra de tradiciones y los guanacastecos somos gente alegre y muy trabajadores. A mí me encanta que el trabajo que yo hago tenga un impacto positivo en la provincia que llevo mi corazón. Nos encantaría que cada vez más gente forme parte de La Voz de Guanacaste. Una de las formas en la que se puede hacer parte de La Voz de Guanacaste es Don Andrés. Para hacer el trabajo que hacemos necesitamos equipo bueno, profesional, necesitamos recursos obviamente. Es ayudar a pagar viáticos para hacer un taller con la comunidad, invertirlo en una mejora en la página web. Nosotros apenas somos tres periodistas. Y nos encantaría que en cada cantón pudiéramos tener a una persona que esté escuchando voces de los vecinos, de los líderes. Para que la gente de eso sea. Realmente el equipo que somos no damos abasto para una provincia que es tan grande y que tiene tantas necesidades. Por eso necesitamos más manos para llegar a más comunidades. Gracias por ver el video.